Este vídeo está exagerado y sacado de contexto, aunque comparto algunas de las opiniones que salen en este vídeo. De nuevo seguimos muy limitados con el nivel de personalización, pero por lo menos podemos seguir cambiando de diseño un sofá. Se van a ganar una denuncia de Nintendo por esto, es literalmente un bloque de Super Mario. Por fin han cambiado el piano de Baku, les ha costado casi 5 años hacerlo, pero aún así siguen estando retrasados con la remodización de varias pistas, como por ejemplo Spa. El Breaking Point ha vuelto, pero igual que en la edición anterior, la historia es muy lineal y no da lugar a ningún posible cambio en los sucesos. ¿Alguien juega al modo carrera profesional? Estaría bien que en el modo carrera cooperativo pudiéramos hacer nuestros propios equipos, así como elegir el orden de las carreras que queremos tener. ¿Han incluido los modelos de Maldonado y Kobayashi, pero no el de Kubika? Y ni siquiera podemos jugar con ellos. El hecho de tener que pagar 20 euros más por el Champions Edition y que traiga tan poca cosa a cambio, es la manera que ha encontrado EA de poder estafar con este juego. El F1 World es una buena inclusión, pero si alguien nuevo no lo explica sobre este nuevo modo de juego, no se va a enterar de nada. El sistema de Rankeds intenta imitar un poco lo que tiene a Erasing, pero realmente no divide a los tipos de jugadores, y además es muy fácil conseguir el Rango A, aún siendo un jugador sucio. Y por supuesto, las salas online siguen siendo la misma masacre. Eso sí, parece que los servidores funcionan aún peor. Los superdeportivos siguen con el mismo uso que en el F1-22 y siguen sin dar opción a hacer carreras normales con ellos. Seguimos sin poder personalizar la parilla de salida en una carrera contra la EA. Es fantástico que por fin hayan añadido a Lobato y de la Rosa como comentaristas, pero se nota demasiado que Pedro estaba simplemente leyendo el guión que le ponían. No sé si soy el único al que le pasa, pero desde hace un tiempo tengo un problema con la vibración de los gatillos del mando, y solo me pasa jugando a este juego. En conclusión, Code Masters ha encontrado un buen modelo de juego en este F1-23 que tienen que terminar de pulir. El sistema de rackets puede funcionar bien, pero hay que terminar de optimizarlo. Y la jugabilidad este año ha mejorado bastante, pero aún falta mucho para que llegue a ser el mejor simulador de carreras.